¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos con mucho gusto con este resumen de la conferencia de media matrimonial del presidente López Obrador de este 10 de marzo de 2021. Por principios de cuentas, habló del tema de la estela de luz. Ha reiterado que este monumento no se va a convertir en un memorial para los desaparecidos y también para las víctimas de feminicidio. Al respecto, así lo dijo el presidente de la República. Tengo entendido que en Chapultepec, en el gobierno anterior, se puso también un memorial con ese propósito. Lo de la estela de luz, aunque es un monumento, si no a la corrupción, si a lo superfluo no se puede destruir, o sea, no sería eso adecuado, correcto. Que quede ahí nada más como constancia de una obra innecesaria y costosa. En relación a los cuatro detenidos por amenazar y también lastimar a 64 policías, mujeres que constituyeron esta marcha del 8 de marzo, el presidente López Obrador se convenció por no condenar a estas personas, ya que reiteró que se podría caer en hacer lo mismo que estas personas hicieron. Es la expresión más absurda del Washington. Mi opinión es de que no se persiga a nadie porque encima de todo van a sentirse víctimas. No debe de haber ningún castigo. Yo creo que el castigo en este caso es la condena pública por lo que hicieron. La gente no ve bien eso, el uso de la violencia. Además, es un contrasentido. Yo creo que la expresión más burda y terrible del machismo es la violencia. O sea, el machismo es violencia. Entonces, ¿cómo quienes están en contra del machismo ejercen la violencia? Finalmente, en cuanto al tema de Sembrando Vida y la polémica que hay, porque con este programa supuestamente se destruyen bosques, entre ellos selva, en los estados de Campeche, de Chiapas y de Yucatán, el presidente López Obrador desmintió esto, al tiempo que mencionó que esta es una información más que hacen los detectores del programa. Bien, amigos, lo expresado este día por el presidente de la República, López Obrador, en esta conferencia de medios, este miércoles, 10 de marzo de 2021. Te informan con mucho gusto, Carlos.